Bien, bueno, tratando de seguir en detalle, aún en días feriados como este, donde sabemos que hay mucha actividad en los tribunales, ¿cómo podría ser el derrotero de la plata? ¿Cómo podría desenvolverse el tema de las sospechas y cómo lo están investigando ustedes? Sí, estamos todos en lo mismo, ¿no? Nosotros durante muchos años, más allá de poder probar las operaciones de lavado de dinero, de pago de coimas, etcétera, que dieron origen a muchas causas, tratamos también de determinar dónde fue a parar la plata y es lo que nosotros seguimos investigando en la actualidad, ¿no? Por eso es, bueno, este hallazgo de la bóveda, lo que era la inmobiliaria de Máximo Kirchner, el resto de las propiedades, analizar la figura de los testaferros, las propiedades que tienen cada uno de ellos, que también lo han podido justificar a través de su patrimonio, ¿no? Son todas distintas ramas, además de las financieras, que nos van a poder permitir reconstruir la ruta del dinero. La verdad es que empezamos a ponerle pruebas a todas aquellas denuncias que en un momento tenían mil, mil objeciones, lógicamente, y mil obstáculos, pero que ahora los propios protagonistas lo cuentan. Fue Huberti el que dijo y el que habló de las bóvedas de los Kirchner. El propio Huberti. Sí, yo creo que en la historia argentina no hay la existencia de una causa judicial que tenga tantas pruebas como esta, pero pruebas que salgan, digamos, del propio testimonio de los imputados, de los arrepentidos, que dan cuenta de todo un sistema armado, que ni ellos mismos ya, digamos, tenían la posibilidad de avanzar en la investigación si no hubiera sido por estas declaraciones. Ya el cuaderno quedó en la anécdota y realmente lo más importante de todo esto es que los propios empresarios y los propios funcionarios, exfuncionarios involucrados, Huberti, López, etc., dan cuenta de una serie de maniobras llevadas a cabo durante los 12 años de gobierno, primero de Néstor y después de Cristina, para apropiarse de un sistema de dinero del Estado. Doctora, todo indica que ellos se han preferido para manejar esto, según se desprende de los cuadernos y se desprende de los testimonios, han preferido el manejo del dinero físico, lo cual les planteaba claramente un problema, que es que no se puede manejar con tanta facilidad. Acabamos de saber a través de alguna investigación que por el lavallato se llegaron a recuperar por parte del Estado brasileño más de 9.800 millones de dólares. ¿Ustedes esperan que se pueda recuperar parte de ese dinero? Sí, creemos que sí. A ver, muchas de estas personas que están siendo investigadas en esta causa ya fueron investigadas en otra causa, si tienen medidas cautelares, embargos, de lo que se conoce que es su patrimonio o patrimonio que está a nombre de otras personas. Pero lo más importante es poder seguir el dinero que ya se ha salido al exterior, poder que después haya vuelto de alguna forma en un proceso de lavado, de blanqueo, y poder determinar el grueso del dinero, que es lo más difícil para los investigadores, de acuerdo al tiempo que ha pasado en todo esto. Pero yo no lo veo imposible y ojalá pueda suceder. También queda la pata de los empresarios, que seguramente si los jueces determinan que están siendo procesados, van a ser procesados por este delito, también se les va a poner un embargo en la medida de aquellas obras que hayan ganado y en pos de todo este sistema armado para el pago de coimas.